En primer lugar, lo que le quiero decir es que el Congreso es diverso, se expresa la diversidad de Chile. Usted tiene sus puntos de vista, yo opino distinto, yo tengo el legítimo derecho a opinar distinto. Y no por opinar distinto no dejo de amar a mi país como lo he amado desde niño, como me enseñaron mis padres. Entonces, creer que los que piensan distinto no son patriotas, son los que piensan como usted son patriotas, es una descalificación inaceptable. Dime el punto. Segundo punto, en el Congreso como se expresa la diversidad, cada uno defiende su punto de vista. Usted defiende la conclusión actual, yo estoy convencido que Chile requiere una nueva constitución. Porque amo a mi país, creo que Chile requiere una nueva constitución. Entonces, lo tiene que instalar usted con un megáfono al lado, porque yo no tengo ningún problema en escucharlo. Porque la lógica de las barras bravas, sin descalificar las barras bravas, no se puede aplicar en democracia y en política. A la gente hay que respetarla, hay que respetarla en sus puntos de vista. Y en eso consiste la democracia. La senadora Campillay, con todo respeto, usted puede tener la opinión que quiera, pero ella es una persona que no puede ver. Y cuando le gritan al lado, obviamente que se siente agredida. Hay que ser empático con lo que sientan las personas. A uno le falta otra respuesta racional. Hay que ser empático con lo que sientan las personas. Entonces, yo salí a escucharlo, entiendo su punto de vista, y el de todos los que están aquí, y con mucho respeto, le digo, no comparto su punto de vista. Y usted tiene que entender, respetar, que yo piense distinto, porque en eso consiste la democracia. Espero un poquito, un poquito, un poquito, mire.